Dos o cuatro hombres de Dios, cálguen a esa señora en su silla, a ella, cálguenla y traiganla aquí arriba, cálguenla, hermanos valientes allí, diga conmigo la mano de Dios, cuánto quieren la unción de Dios sobre su vida, cuánto creen que se va a activar lo nuevo de Dios para usted, cuánto lo creen, cuánto lo creen, levanta tus manos a los cielos allí, cuánto creen que si yo oro, el poder de Dios va a venir sobre tu vida. Nada, 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 nada impedirá que su manifestación se haga evidente, se haga evidente, nada impedirá que su manifestación se haga evidente. Todos vamos a orar por esta señora y oro por usted y entrego el micrófono. ¿Cómo se llama ella? Carmen Reyes, Carmen Reyes, ella tiene hace varios años, como 65 años, pareciendo de diferentes tipos de enfermedades, sufre del estómago, de la presión, del corazón, problemas de circulación sin número de enfermedades. ¿Y por qué tiene esa silla? Veo que tiene problemas para caminar y para morir. No se puede sostener. Quería que yo la trajera para que usted orara por ella, porque yo entendía que el Señor podía hacer un milagro a través de usted. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo se llama ella? Carmen Nada es imposible Si la mano de Dios viene, si la mano de Dios viene, si viniera la mano de Dios, no la mía, la de Dios, su parálisis, sus dolores en los huesos. Y por eso, si fuera la mano del Altísimo sobre esta mujer, si la mano de la que yo he hablado y predicado, tocara a esta mujer. ¡Gloria a Dios! Nevada,айн ¡Gloria a Dios! Nada es imposible No a contr在 el Señor Se dice ¡Gloria a Dios! Perché 是 ¡Gloria a Dios... Nada es imposible Nada es imposible 韭ia a Dios Esva Una De Que su manifestación sea evidente, sea evidente. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo. La mano de Dios. Tráigame a ese joven que tiene el pañuelo llorando allí. Tráigame, por favor. Tráigame. Gracias, Padre. Hay una unción aquí. Oh, Shabbat. Pero, pero, ¿quién dijo que se tiene que acabar las once? ¿Quién dijo? Shabbat, sabía, Shabbat. Más gloria, más gloria, más gloria. Díselo, díselo. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Te dije que las señales marcan la diferencia entre Moisés y los demás, entre los unidos. Carmen, escuche esto, abre tus ojos Carmen, mírame, el Espíritu de Dios, la mano de Dios va a venir sobre ti, yo no soy el que Dios va a usar para levantarte, esa es, tiene tu mano. La mano de Dios va a venir sobre ti y toda tu enfermedad, sal, ahora, ahora. ¡Vamos! 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 ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! No me va a pasar, no me va a pasar Carmen, abre tus ojos, abre tus ojos, mírame Ven, levántate, levántate, vamos, eso, párese ¡Alabar, alabar, alabar! ¡Alabar, alabar, alabar! ¡Alabar, alabar, alabar! ¡Abra, bra, bra, bra! ¡Abra, bra, 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 bra! ¡Abra, bra, bra!